Como es que dice hermano, quítate de vosotros el enojo, la ira, la gritería, la malicia, entonces todo eso yo me predico. Y el Ezequiel 36, 26, yo me predico, entonces, ¿voy a hacer cosas mal? No, si en un corazón de piedra no entra el Señor, pues no, el corazón va a trabajar. Pero si, como dice el hermano, no hay que trabajar para poder, para nuestra alma. Pues por eso yo ahora, hubo la oportunidad de estar con el hermanito, y yo digo, órale, bueno, él salió a dar el testimonio, y lloré, y yo dije, gracias, amén, Señor, porque es el Dios que nosotros tenemos, el médico, la iglesia, el glorio. Pues ahora hubo la oportunidad, lo vi, lo vi al hermano, dice, es el hermano. El que rega la oración, lo veo que muchos dicen que yo quiero adorar, el profeta dice que el verdadero adorador, incluso lo predicó ayer, o el que ayer viernes, el verdadero adorador siempre ora con la palabra para el tiempo presente. Por ejemplo, yo oré, últimamente, que es un milagro, ¿qué tomé? Como en los días de Noé, ¿estamos en ese día o no? Como en los días de Noé, ¿estamos en ese día o no? Estamos en ese día. Luego viene, el primer éxodo, el profeta dice que el primer éxodo es el tercer éxodo para nosotros. Luego Jesús dijo, muchos llamados, cantidades somos llamados o no, pero pocos los escogidos, y Él siempre lo va a hacer. Estrecha es la puerta y angostia el camino. Por eso le digo, para intentar, por esa puerta, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, para poder lograrlo. Ahora, yo lo voy a lograr, simplemente yo sé que, yo puedo hallar gracia ante Él para poder lograrlo. Pero estoy en ese trabajo. Yo les digo, no trabajen, ustedes, ya llegamos. Pero todo está en trabajar, todo está ahí. Por eso el lío, como agricultor, me ha servido mucho, ¿sabes? Porque me acuerdo de un testimonio que yo años todavía estaba trabajando, y de repente el lío me dejó solo arena, y estaba limpiando, y de repente yo tenía tres amigos, policías, uno era un teniente, y el otro era un sargento, el otro era un subalterno. Y llegaron, me dicen, ¿qué hacer, Cádio? Limpiando para centrar el limón. ¿Y qué tiempo produce el limón? ¿Cuatro años? ¡Cuatro años! Dice. Y ella me dice, ¿cuatro años? Y me dice, ¿de qué vas a vivir? De otra cosa, siembro plátano, y está, ¿cuánto tiempo produce? Dice, ¿un año? ¡Un año! Ya luego puedo sembrar ají, pimiento, puedo sembrar otras cosas pequeñas. ¿Cuánto tiempo? Los tres meses. Oye, ¿de qué vas a vivir? No sé, Dios me proveerá, pero después de qué trabajo. Y eso me recuerda siempre cuando viene al cristianismo, que el agricultor trabaja para no cosechar mañana, ni pasado, sino esperar. Y eso ha sido para mí una gran ayuda, de que esos amigos me hicieron esa pregunta, y fue años, y me recuerdo, y la traigo para mi vida. ¿Por qué? Porque sé que tengo que trabajar, como agricultor, tengo que seguir. Y la Biblia te habla todo lo del agricultor. Todas las palabras, todos los recubesos que hablan, nomás miren la parábola de Mateo 13, la semilla en el camino, la semilla entre piedras, entre espinos, y luego una buena tierra. Entonces tenemos que limpiar nuestra tierra, esa empieza, para poder que la semilla que vamos a hacer plantada pueda producir. Y ese es el trabajo. Pues Dios, tenemos que trabajar duro, y cada predica, cada día más, más, ¿a dónde? A la palabra, todo a la palabra. Pues como dice el hermano, ¿qué predicador hoy en este día les predica de la palabra? Nadie, yo, 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 yo fui a Trinidad, le escuché como 50 predicadores, ni uno enfatizó a la palabra, ni uno. Pero cuando yo, para mí fue tremendo cuando fui allá. Así que tú y los cantadores, le batizan que ya somos la novia, que nos vamos con Cristo, y ahora la gente vive conmigo contenta, pero yo no me comí eso, gracias a Dios. Y dije, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, siempre fue el énfasis de la palabra. Yo era un estudiante, ni me gustó el estudio, me retiré el estudio al tercer año, porque no me gustaba, no me gustaba ese trabajo. Usted me ha escuchado compartir. Ahora, ¿usted cree que para compartir, a veces, de un mensaje de 200, 300 párrafos, para dejar unos 20, es un trabajo? Y eso muchos no lo quieren hacer. Porque tienen que ir rápido. Yo, yo tengo que pedir al señor cada día. Yo me recuerdo que una vez en Milagro, en un compañerismo, el hermano estaba hablando. Yo llegué, de repente, ahí. Y estaba así, para que Dios te tome en serio, tienes que presentarle un proyecto. Yo decía, proyecto. Yo he escuchado esa palabra. ¿Qué es un proyecto? Como más de un mes me lo repetía. ¿Qué es un proyecto? No pregunté a nadie, hasta que algo vino. Un proyecto es como un arquitecto, que presenta un plano. Por ejemplo, aquí te ve acá, ese pueblo. Tuvo que ver un proyecto, para hacer todo eso. Entonces, señor, tú me has llamado a una edad que prácticamente, no sé, porque el profeta dice, a los 21 años he perdido tiempo. Dice, ¿no? Dice, ya, dice, yo que me llamo a los 50 años. Y como, y mi condición, ¿qué puedo ofrecerle a él? Simplemente que él me tome y haga de mí lo que, porque para él no hay imposible. Y yo dije, señor, para ti no hay imposible. Quiero trabajar. Y me metí a la palabra. Y yo, bueno, gracias a todos ahorita, estoy avanzando. Pero, pero, ustedes también, lo pueden hacer, no, 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 no se mire su edad. Acá, tampoco, no, no miremos la su edad. No miremos el tiempo. ¿Ves? A mí, 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 hermano Marcos. ¿Hermano Marcos? ¿Dense como usted, pues? Ya tiene. Yo siempre, cuando lo escucho a él, le gusta preparar temas, ¿sabes? Escuchar a Marquitos. Y eso es lo que él todavía no puede hacer. Escuchar a Marquitos, escuchar a hermano Marcos. Lo que él hace, yo quise hacerlo, pues lo que él, yo no puedo hacerlo. Porque cada día, como dice, Dios nos da, cada uno, nos da un ton. Y eso, aprovechémoslo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un ton. Pero solo tienen que descubrirlo y preguntarse, Dios, señor, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, estos días estaba meditando bastante, ¿no? Que nosotros cuando venimos al cristianismo, solo venimos a pedir, señor, quiero que me digas mi vida, señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Pero, nunca venimos como el apóstol Pablo, señor, ¿qué quieres que haga? Nada. No pedimos eso. Mira, yo de ahí me voy al siervo de Abraham. Cuando, el siervo de Abraham, cuando lo manda el comisionado a buscar a esta esposa para ir a Isaac, ¿qué dijo él? Se puso a orar, y señor, que la doncella, que aquí le diga, dame de beber, ella diga, bebe, señor, pero también debe, te voy a dar de beber a tus camellos. Y ese es el trabajo que usted está predicando eso. Y eso ya lo tenía yo. Entonces, usted mira, cada tipo de la novia trabajó. Fue prever la mujer junto al coso, ¿qué hizo? Vio la palabra en deshonra. Fue, se abrió el paso y la volvíe. Ve a Abigail, ve a Raab, ve a la, a la Firmamita, ve a la, a la vida en el Sarepta, todas trabajaron. Ve a, este, a, a Esther, a los valientes, la vida, todos trabajaron, todos los tipos de la novia trabajaron. Pero, pero es un trabajo. Pero a veces esto lo que es muy fácil. Y no es así. ¡Gracias!